Bien amigos, aquí en el gran nido de Arboterra hay una serie de nidos que ustedes pueden ver de diferentes aves, vean los huevos de diferente tamaño. Hay muchos detalles muy bonitos que te vas a encontrar aquí en el gran nido de Arboterra, porque estamos dentro literal de un gran nido, de un gran nido que de verdad es sorprendente. Vean, vean qué bonita estructura. Aquí tenemos otro nido, vean. Ahí está un nido, pero tenemos también aquí en exhibición varios huevos, vean, con varios nidos que van diferentes tamaños, vean. Estamos aquí en el gran huevo de Arboterra. Vean, este es el huevo más grande. Y pues toda esta exhibición la puedes encontrar aquí en el gran nido de Arboterra. Es una atracción más de African Safari. Y pues bueno, te invito para que si estás aquí en Puebla Capital, o piensas venir a Puebla Capital, tómese en cuenta esta recomendación de qué ver, qué hacer y qué admirar aquí dentro de Arboterra. Estamos aquí en la 24 Sur, aquí en Parque Ecológico, en Puebla Capital. Sale así, es que ya está la invitación para que puedas venir a Arboterra. Arboterra.